Miren señores que ya le tiré de todo sabor, de nada que quieran señores. Como que no andan muy activas señores. Como que no andan muy activas señores. Por allá se miran al final señores esperan. Por allá se miran al final señores esperan. Pero como que no quieren vengan. Miren señores cuando están activas este señuelito. Este señor es lo que ando yo. Y el color negro son pero letales para este animal. Pero la verdad señores en estos ríos es bien difícil señores agarrarlas. Porque siempre si es que se lleva son tres. Si es que por muy suerte que andan llevan las tres. Cuando están bien activas. Le digo que las hace pedazos. Pero cuando no señores. Por más que uno. Les quiera tirar y tirar y tirar. Nada. Creo que. Porque no quieren señores ni con Power Bay. Que con Power Bay se puede decir que. Es más fácil de atraparlas pero. Mentira señores. Una blog yo la venía siguiendo. Nada. 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 Bueno tiros están saliendo. Lástima que no quieren. No quieren señores. Esperate. Creo que lo que voy morir cero. por más que le tiro y le tiro y le tiro nada señores bueno señores aunque sea una para el video nada más señores pero no quiero salir pero ni una para el video señores solo pasan para abajo señores si es que si fueran los bases señores ya le hubiesen pegado los bases no andan con babosadas estas cuchurillas pero como no son bases señores y en vez de solo la persiguen la persiguen la persiguen y no le pican señores nada señores miren ahí va un perro manada para abajo y nada señores nada que le tiran señores unas manadas que pasan para abajo pero hasta de 6, 5 señores y no le tiran perro nada señores no le tiran perro nada señores quiere salir una chiquita para la foto aunque sea una chiquita para la foto señores pero si solo en el río tiraron trucha señores creo que me quedo con el deseo señores es que aquí cuesta señores porque es que aquí como es río correrizo siempre no falta una lombriz que pase o unas mosquitas o los mosquitos insectos zancudos aquí no falta eso señores entonces como que estas animales siempre pasan llenas señores y cuando le pique tal vez por gula le piquen señores yo creo que esta aquí la vamos a dejar porque nada señores bueno señores pescadores este vine a buscar con mi hijo las truchas ya empezaron a estaquear empezaron a llenar pero señores la pesca esta media ruina señores porque como las acaban de poner tiene como 3 días y no estan como muy activas ahorita las truchas asi que bueno ni modo se va a hacer en otra ocasión ya cuando estén en los lagos porque ahorita en este rio señores en el rio Great Seneca Creek asi se llama aqui en Germantown este no estan activas señores este bueno este voy a poner mas o menos ahi lo que anduve haciendo para que ustedes miren y tengan una idea y tambien señores voy a hacer otro video ya cuando empiece a pescar las truchas en los lagos este digamos tipo un tutorial verdad de que que arreglos uso yo para pescar que carnada la que uso y cuales son los mejores tips si me entiendes como la mejor carnada los mejores aparejos para pescar la trucha los mejores lugares que uno tiene que buscarla en que tipo de lugar uno tiene que buscar y saber que ahi estan activas este y nada de eso señores para los que me van a preguntar señores como Josué como Jimenez haces para hacer esas cosas de la este de las para ver como donde esta que bueno mire te metes aqui y te vas aqui donde dice DNR aqui este MD DNR si vives aqui en Meryn la verdad entonces te vas aqui a la opcion donde dice el fishing aqui y luego aqui te dice mire te dice travel stocking location que dice que es aqui las localizaciones donde llenan las truchas aqui te vas ahi y ya luego te va a aparecer este bueno no se aqui no tengo mucha señal creo uuuh creo que aqui si la regue señores aqui no hay señal pero bueno vamos a buscar un lugar donde tenga señal señores para enseñarle bien ahi lo que esta pasando espere bueno mire yo aqui entre a la pagina y aqui dice throw fishing link como los links de los lugares eso a donde tiene mire ahi le da la opcion de throw stocking fishing no se que y se va mire la ultima opcion aqui le dice las regulaciones de las truchas y todo eso y aqui le dice mire del 21 al 22 las truchas que estan stackeando y aqui mire le aparece que fue del 10 del 5 y aqui dice garrent algo asi el country aqui dice la localizacion a donde fue y ahi donde dice localizacion ese es el nombre del rio donde han puesto mire ahi dice north branch potoma river no se donde y ahi dice el numero y las especies ahi dice que han tirado 500 de las rainbow mire y aqui sigue mire y aqui donde yo ando ahorita es este miren señores aqui ve montgomery que es donde yo vivo ve ahi dice que la stackearon el 10 del 5 y ahi dice el nombre del lugar donde esta donde del rio donde vengo yo ahi dice grey seneca creek y ahi y ahi usted solo lo pone en el gps y ahi le va a tirar el rio exactamente donde ellos lo han puesto mire 500 de las rainbow mire y aqui estan los otros lagos en washington y aqui le dice exactamente la fecha del año que la han depositado mire aqui señores aqui no hay perdida ni nada de eso y tambien señores ellos hacen una pausa creo que no me acuerdo que fecha pero la voy a estar poniendo pero creo que es en marzo o marzo creo marzo o enero no me acuerdo una de esas ellos hacen una pausa que es donde se ponen stackear completamente entonces te hacen pendiente señores porque ellos siempre pasan publicando los lugares donde pasan stackeando asi que pasen pendiente y este es el tic y voy a subir el viedito para que lo miren no me estaba entrando porque o sea había este como se llama como como que no tenía internet y miren ahí está la la aplicación se llama miren ahí está md dnr md dnr md dnr así miren y aquí usted se mete está para la aplicación de android y también para esta aquí también usted puede comprar su licencia de pesca también para las truchas y aquí se va miren donde le dice truchan stocking y ahí espera que le cargue como yo estoy aquí jampado en las montañas y aquí se va miren la última opción le da para abajo y aquí ya le aparece miren el dato el country la localización y los números de especies entonces ya se los enseñé ahorita como les digo yo se está tardando porque estoy metido aquí en el cerro entonces no me está dando mucha señal pero nada miren ahora si ya me cayó miren ahí está señores así que nada señores ahí les dejo para que estén pendientes y sobre todo señores ahí estén siempre pendientes y para que no anden preguntando hey jiménez como dijo que lo que es de yo de tal mira mándame la dirección o donde es no te metes descargas la aplicación y lo haces porque hay veces de que uno da las direcciones y hay veces dicen no que me diste la dirección mal que yo fui me perdí entonces cuenta me entiende porque así empecé yo también no es que uno sea egoísta sino que uno le da las direcciones y luego dice que se pierden y luego le están reclamando a uno entonces uno no es que sea mala onda uno le da las direcciones pero bueno esa no es culpa de uno que no sepan usar las direcciones así que nada señores y también otra cosa que yo en youtube siempre pongo el link de los lugares a donde voy yo a pescar ahí le pongo el potoma river ahí le pongo este thomas point donde voy a pescar ahí le pongo el nombre del parque donde es en veces me preguntan hey donde es eso y yo ahí les pongo esta letra en grande thomas point park así así se llama ustedes solo ponen ese en su teléfono en lo que es el gps y ahí les va a tirar la ubicación a donde yo le pongo great seneca creek allí también les va a aparecer el logo también del parque donde está la localización donde yo me encuentro ahí va a estar también el río así que nada señores imagen y hablar me despido como ustedes como un pescador y vamos a ver si el próximo video color negras que son efectivas y ese color anaranjito con pringas negras que les enseñé en el video son muy buenas esas cucharillas más que todo el color negro es bien bueno en estos ríos y los plastiquitos también que estoy usando hay unos plastiquitos que son como culebra pero eso lo voy a traer detalladamente señores en el próximo video que vaya a pescar a un lago lo voy a traer detalladamente para que vean porque en los ríos casi yo no pesco mucho las truchas porque aquí cuesta bastante señores una por los parqueos este casi no hay parqueos bastante y si hay ya están ocupados así que no me gusta parquearme porque en vez se ponen los rótulos ellos aquí si ustedes ven miren allá está el rótulo que dice no parking allá al final se más grande la situación entonces el parque está más abajo entonces yo solo vine a tirarles un rato porque sé que siempre aquí se encuentran en una posita que se hace aquí fui pero lastimosamente no están activas no quisieron pescar había más gente antes de que yo viniese y tampoco no tuvieron suerte así que nada señores ya se la saben su amigo pesca jiménez con ustedes y un saludo para toda tiempo de pescar con él que es el amigo rodrigo fishing un saludo para él de parte de parte de mí una gran persona señores yo les recomiendo que si no están suscritos a su canal pues vayan yo sé que él ya tiene un canal más grande que yo este vayan y síganos señores es una gran persona este nosotros un día yo tuve el privilegio de haberlo conocido en Thomas Point una gran persona el amigo así que si los suscriptores pues que no conocen de él y son nuevos en mí vayan y síganlo ahí ahí si se llama Rodrigo Fishing así que un saludo de mi parte brother ahí vamos a ver cuando hacemos la plesca así que nada señores bendiciones y los vemos hasta la próxima que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por ver el video hasta el final